El olivo Una linda morena Que la mano me da Que la mano me da Que la mano me dio Esa linda morena Es la que quiero yo Es la que quiero yo Es la que de querer Esa linda morena Ha de ser mi mujer 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 Ha de ser mi mujer